¡Artur! ¡Artur! ¡Ford! ¿Sí? ¡Aquí! ¡Oh, ahí estás! ¡Ven, come, bebe! Tengo algo que decirte, ¿entiendes? Ah, bueno, ahora no. Es que ellos quieren demoler mi casa, Ford. ¡Oh! ¿Tú ya...? ¿Estás enterado de esto? ¿Cómo? ¡No ves! ¡Ah, ellos! Ellos, tus sellos, son todos ellos. Ya, oye, tengo algo importante que decirte. Y tiene que ser ahora. ¿Qué pasa con mi casa? ¡Obreros de la tierra! Un obsequio a ustedes de maní y cerveza. Listo, levántate. Vamos al bar. ¿Eh? Dijeron que no la van a demoler hasta terminar la cerveza. ¿Y confías en ellos? Hasta el final de la tierra. ¿Y cuándo va a ser? Como en doce minutos. ¿Eh? Lo siento. El tiempo es una ilusión y el almuerzo aún más. Y... Cómete el maíz porque necesitas sal, ¿entiendes? ¿De qué se trata todo esto? Artur... ¿Y si te digo que no vengo de Clifford? Vengo de un pequeño planeta, cerca de la estrella Beetlejuice. ¿Por qué? ¿Es el día de los inocentes? ¿Qué pensaste al conocerme? ¿Qué estás haciendo? ¡Quédate! Hola. ¿No crees que fue muy extraño que quisiera saludar a un auto? Creí que estabas loco. Creí que los autos eran... La especie dominante y solo quería presentarme. Me salvaste la vida y ahora... Yo te voy a salvar a ti. Anda. Es jueves hoy. Los jueves son días raros. Mmm... Sí, eso pasa. Hablando de... Nos quedan dos minutos. Vamos, bebe, bebe. Es mi casa. Amigos de la Tierra, unos tragos para todos. Yo invito. ¿En serio se acaba el mundo? Sí. Hay que acostarse o cubrirse con bolsas. ¿Qué se hace? Mmm... Sí quieres. ¿Y eso sirve? Claro que no. Ver. Eris... ¡Golador! Todos.